Considero que en materia de prevención, absolutamente nada. En materia de reconstrucción en otras provincias, no en las siete provincias que fueron afectadas directamente por el fenómeno del niño, tampoco nada. Yo estuve en una reunión con el Ministerio de Vivienda hace 15, 20 días aproximadamente, donde recibimos la información oficial por parte del Ministerio que todos los módulos que están en la región de la libertad, que son como 3.000, van a retornar a Lima por un mal negocio que hicieron. No hay ningún error en eso. Una mala compra, mejor dicho, entre el Ministerio de Vivienda y el proveedor de los módulos. ¿Y los damnificados? ¿Qué culpa tienen de eso? Los damnificados continúan en Carpas. Ahora tienen que llenar toda una serie de formularios para calificar, para recibir bonos de 500 soles, que es un programa social. Eso no está dentro de la reconstrucción ni de la rehabilitación y los módulos van a retornar a Lima o sabe Dios dónde. Algo que consideramos una vergüenza en materia de gestión de riesgos o en materia de gestión ante la necesidad de la población no tener un techo donde poder cubrirse. El problema es falta de sensibilidad, falta de conocimiento y falta de comprensión. Y relacionado a esto está el interés político en manejar las cosas de la manera como ellos consideran y no de la forma como deberían manejarse. Gracias. 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 Gracias.